¿Cómo se manipula la mente para vender más? Déjame que te cuente una historia de Red Bull, porque no conseguía vender en los pubs ingleses. ¿Y qué hizo entonces Red Bull? Aplicó el pensamiento lateral. Dejó de pensar por un momento como habitualmente lo hacía. Salió de los pubs ingleses a la calle, ¿y qué se encontró allí? Las papeleras. Y pensó, ¿y si llenamos las papeleras de latas de Red Bull vacías? ¿Qué pensará la gente? ¿Qué pensarán sus mentes? Que mucha gente ha bebido Red Bull. Así que hizo una estrategia de marketing muy sencilla. Llenó todas las papeleras de los pubs ingleses de latas vacías de Red Bull. Y la gente empezó a pensar que todo el mundo consumía Red Bull. Y ellos empezaron a abrir latas y más latas y a consumir Red Bull. Pero luego siguieron aplicando el pensamiento lateral y sacaron Red Bull de los pubs. Porque tú, ¿tú qué piensas que es Red Bull? ¿A qué asocia tu mente Red Bull? ¿Te crees que es casualidad?